Gracias, Lagarto. Y hablamos del Día de la Madre porque ya prontito, el domingo, Día de la Madre, y hay un clima de optimismo acá en el centro de la ciudad, ya que hay bastante movimiento y se espera que el ticket promedio entre hoy y mañana sean de 50.000 pesos. Comparado al año pasado, en el 2023, el ticket promedio había sido de 20.000 pesos. Bueno, se espera que para este año sea de entre 40.000 y 50.000, como les decía. Una de las cosas más solicitadas y vendidas en estos días tiene que ver con la indumentaria y el calzado. Se encuentran cosas a partir, por ejemplo, remeras musculosas a partir de los 23.000, 26.000 pesos, algo muy básico. Después, por supuesto, de allí hacia arriba. En cuanto al calzado, podemos encontrar algo lindo a partir de los 80.000 pesos. Otro de los rubros más solicitados tiene que ver, claro, con tecnología, celulares, accesorios. Y en este sentido, le vamos a preguntar cómo se vienen estos días previos por el Día de la Madre. Buen día. Hola, Jolie. Bien, vamos bien. Se están moviendo mucho lo que son las fundas. Para el Día de la Madre, todo lo que es con brillitos, adornos, también se están vendiendo mucho lo que es parlantes. Bien, para fundas, ¿cuánto, por ejemplo, tenemos que invertir para hacer un regalito? Invertir desde 5.000 hasta 15.000 pesos, lo más top. Ajá. Bien, claro, tenemos con brillitos, con cadenas, de todo se viene. Sí, todo, sí, sí. Bien, parlantes, claro. Lagarto, tenemos que recordar que hoy en día, el Día de la Madre, no es, no estamos pensando en personas solo de 40, 45, 50 años, sino también muy jóvenes, ¿no? Madres de 20 años, 25, por ejemplo. ¿Cuánto están los parlantes? Y parlantes tenemos en promoción desde 10.000 pesos hasta 600.000, o sea, tenemos para todos. Sí, esto me llamó la atención, por ejemplo, este es un parlante micrófono, vendría a ser. Sí, sí, es un micrófono parlante que tiene distorsionador de voz también. Ah, bueno, o sea, en realidad es un regalo para mamá, pero que puede ser para toda la familia. Sí, porque lo llevas a todos lados. Eso es lo más solicitado y después también tenemos como rubro solicitado lo que tiene que ver con planchitas, belleza. Sí, todo lo que es de belleza. Por ejemplo, tenemos este cepillo modelador. Para la madre fallo. Sí, aparte de secar el pelo, lo que tiene es que te lo aliza, le da volumen. Y estamos hablando de 20.000 pesos. 20.000 pesos, sí. Pero también tenemos algo que es lo que más está saliendo, que acá está. A ver, vamos a ver, ¿qué es una mochilita? Es una mochilita antirrobo. Ah, antirrobo. Sí, tiene sus medidas de seguridad. Tiene para cargar también si le ponés un problema. Pero para esto antirrobo, ¿qué viene? ¿Con una clave de seguridad para ver? Sí, sí. Le ponemos la traba, la destrabamos, le cambias el código, todo. ¿Cuánto sale? Esto está en promo en 25.000 pesos. Bueno, muchísimas gracias. Ahora, qué bárbaro, Lagarto, ¿no? 25.000 pesos esta mochila antirrobo y tener que pensar en un regalo para que no le roben a mamá, lamentablemente. Bueno, no es la mejor realidad, pero nosotros acá es lo último y nosotros contamos lo que se vive en las calles y lo que se vende. Además, entonces, de todos los rubros, que es indumentaria, calzado, tecnología, las mochilas antirrobo también son una opción para mamá. Bueno, muy bien. Gracias, Juli. Gracias, Juli. Muy amable.